La Otra Familia es una de las 140 películas que se exhibieron dentro del marco de la 28ª edición del Festival de Cine Latino. Praticamos con el director Gustavo Loza y nos habla sobre la temática de la película. Estamos hablando de la historia de un niño de 7 años que es hijo único, abandonado por su madre, adicta al crack. Y entonces nadie se quiere hacer responsable de ese niño. Este niño llamado Hendrix cambiará la vida a la pareja de homosexuales que nunca se habían planteado adoptar a un niño, pero ante la llegada de Hendrix da un giro a sus vidas y deciden luchar por él. Es una película complicada porque se mete profundamente con nuestras formas de pensar, con muchos prejuicios que tenemos como sociedad y te obliga a la película a tomar un punto de vista. Asimismo nos mencionó que no fue nada fácil obtener los fondos para empezar el rodaje de su película. Me decían que esta era una película que no era apta para Latinoamérica y que esas cosas no sucedían en México y que me estaba adelantando varios años a este tema y que de pronto no iba a interesar. Sin embargo Gustavo Loza continuó con su proyecto y para su sorpresa algo significativo sucedió. Tan es así que finalmente filmó la película y el último día de filmación de la película se aceptó el matrimonio y la adopción de niños dentro de parejas homosexuales en la Ciudad de México. Ámbar Gilmore, Noticiero Azteca América, Chicago.